Yo te espero situándome bajo la luz de otoño y me enredo entre tú y él, el fin en los domingos. Ya te dije que no gastaría el dinero en esta y no he visto ni siquiera una secuencia. Paseamos y esta calle me parece otro planeta. Me regalas algún dulce con forma de moneda. Y he olvidado que soy solo la segunda parte y me abrazas para que no vea el desastre. No sé dónde estaremos cuando todo acabe. Quizás es sobre el aire que viene del norte a volarnos la cabeza de satisfacción. Decidimos trasladarnos a una casa más pequeña y me escondes entre tú y él y otro fin de semana. Que las cosas son distintas y salen a flote y en dos meses ya has olvidado mi nombre. No sé dónde estaremos cuando todo acabe. Quizás es sobre el aire que viene del norte a volarnos la cabeza de satisfacción. Quizás es sobre el aire que viene del norte a volarnos la cabeza de salud. Paseamos a cualquier cosaERarnos solo parte de un mundo mejor que ya existe. Por lo que tengamos la vida hermano etcétera. Gracias.